muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo donde vamos a ver la placa madre mksg l versión 2.0 con el at mega 2560 y que es una evolución de la versión 1.0 con todas las características que ésta tenía pero en la que han incluido pins de conexión en los que mediante el uso de jumpers podremos hacer los puentes necesarios para usar los drivers en modo spi o ward para quien no lo sepa estos modos nos permiten usar el lcd para variar el voltaje de trabajo de los drivers y así poder solucionar problemas de pérdida de pasos en motores o calentamientos por un voltaje excesivo sin necesidad de tener que acceder al driver directamente y cambiar este valor mediante la ayuda de un multímetro además también se podrán usar los drivers en el modo stand alone variando el voltaje como he descrito con la ayuda de un multímetro y los micro pasos poniendo jumpers en los pines que los definen que se encuentran debajo de la ubicación de los drivers también podremos usar el modo sensorless homing o modo sin finales de carrera con aquellos drivers que lo admitan en el caso de este vídeo también se verán los drivers tmc 2130 de maker base que si soportan la opción de eliminar los finales de carrera y que tienen todos los pines en la posición correcta para poder conectarlos en la placa madre en este modo en el montaje de prueba veréis también el lcd 128 64 mini de la misma marca maker base y que es un lcd que me gusta por su sencillez tamaño y ranura frontal para la tarjeta sd en el github de maker base tenemos información de estos productos con esquemas de pines medidas conexionado en la placa y demás cosas que podríamos necesitar también os recomiendo que veáis el vídeo que tengo de la mkss gen l de 32 bits porque es igual prácticamente que está pero con un procesador diferente para el modo stand alone como visteis antes en los esquemas que se han ido mostrando mientras hablaba se pone el driver y se seleccionan los micro pasos en función de los jumpers que pongamos debajo del driver los pines m0 m1 y m2 en el caso de las imágenes del vídeo os muestro cómo pondría los pines m0 y m1 para poner 16 micropasos en este modo hay que ajustar el voltaje del driver manualmente usando un multímetro y destornillador para el modo spi de los tmc 2130 se ponen cuatro jumpers debajo del driver en la zona que es de color verde de esta manera se podrá ajustar el voltaje de los drivers mediante el lcd los jumpers se pondrían en todos los drivers que se usen se podría usar drivers diferentes y poner diferentes modos de ajuste por ejemplo podríamos poner tmc 2130 en modo spi y también tmc 2208 en modo ward que es el modo que tienen los 2208 para poder ajustarlos mediante el lcd para el modo ward se pondría el jumper en estos pines de cada driver que quisiésemos en ese modo en la placa se puede leer ward al lado de estos pines que os comento y estos pines de aquí son los que tendríamos que poner en cada uno de los drivers que soporten el modo sensorless homing o sin final de carrera en el caso que nuestros drivers lo soporte o queramos hacer uso de este modo y ahora voy a colocar los drivers para que veáis cómo se deben de poner en la placa también para deciros que para el modo sensorless homing es necesario obligatoriamente que los drivers tengan el pin diag por la parte de abajo para que pueda conectarse al driver en este modo lo recalco porque no suele ser normal que estos drivers tengan este pin soldado y es necesario para poder usarlo así en mi caso no lo voy a usar pero también después os diré la línea de marlin que hay que dejar activa para que os funcione en el modo sensorless homing tampoco hay que olvidar que estos drivers necesitan disipador y ventilación ya que se calientan más que los a 4988 que suelen ser los que montan muchas de las impresoras del mercado dicho todo esto paso ya a colocar todos los jampers y los drivers en su posición también colocó los cables ex 1 y ex 2 para conectar el lcd que por cierto no he tenido que invertir el conector como suele ser habitual en muchos de estos lcd 128 64 que hay en el mercado para poder variar el voltaje del driver en modo stand alone tenemos que usar un multímetro lo pondremos en la escala más baja en corriente continua del rango de voltaje que queramos poner en este caso 2 voltios pondremos la punta negra en masa ya sea directamente en la entrada de la fuente de alimentación o de cualquier parte de la placa con masa en mi caso la pongo en la carcasa del conector usb después en la punta roja la pondremos en el tornillo de ajuste que tienen los drivers y poco a poco porque el tornillo es muy sensible variaremos el voltaje según necesitemos independientemente de los archivos de configuración de la carpeta ejemplos de marlin que hayamos usado para según cual sea nuestra impresora o hayamos configurado nosotros mismos tendremos que hacer unos cambios en marlin para usar esta placa y estos drivers así que paso a deciros los cambios que se deben de realizar en el archivo configuración punto h pondremos como placa madre la mks gen l versión 2 definiremos los drivers como tmc 2130 para usar el modo spi y como 2130 stand alone si no queremos graduar el voltaje mediante el lcd os recuerdo que en este modo habría que poner si queréis dos jampers debajo en m0 y m1 para 16 micropasos otro cambio es invertir el giro de los motores que se haría poniendo true o false o viceversa para invertir el giro del motor en el eje que lo necesitemos además habrá que definir la nueva pantalla lcd y comentar la que hubiese en mi caso he usado los archivos de configuración de una ender 3 comentó entonces la de serie para anularla y descomento la mks mini 128 64 para dejarla activa podemos dejar en el archivo configuración advance el voltaje ya definido aunque podremos variarlo más tarde en el lcd también desde marlin podríamos dejar ya activo el modo fuerza por ejemplo en el extrusor pero esto ya os digo que también se podría cambiar después en el lcd esta función se complementa con la de tmc debug para poder tener información de los errores o posibles fallos de los drivers tmc y ya casi se me olvidaba esta es la línea que define el uso de los drivers y su capacidad de detectar cambios en los motores para usarlos sin finales de carrera en el modo sensor les homing para subir marlene a la placa sólo faltaría verificar que tenemos la placa puerto y procesador bien definidos en el menú de herramientas de arduino id el puerto nos aparecerá una vez que conectemos la placa al ordenador mediante el cable usb os recuerdo que para que el ordenador pueda tener conexión con la placa y reconocerla es necesario que tengáis los drivers ch340 si no los tenéis desde el github de makerbase podréis descargarlos e instalarlos si es que vuestro ordenador no los ha instalado automáticamente que suele ser lo más normal otra cosa a tener en cuenta es que dependiendo de los drivers e incluso la pantalla lcd que usáis es posible que os haga falta alguna librería en mi caso para el lcd no es necesario pero para los tmc 2130 sí así que tengo instalada la librería correspondiente además también veis que tengo más librerías instaladas que he usado en otros trabajos en este mismo desplegable podéis ir hacia arriba para buscar e instalar la librería que necesitéis en subir todo a la placa tarda un poco así que estas imágenes están aceleradas una vez subido a la placa usando pronterface nos conectamos a ella seleccionando el puerto y la velocidad de baudios esto lo hacemos para enviar dos comandos que asegurarán que todos los cambios que hemos hecho queden guardados correctamente primero enviamos m 502 con la m mayúscula y m 500 después si seguís mis vídeos sabréis ya de todo esto ahora mandamos el comando m 122 para que nos dé un informe completo y detectar si hay algún error aquí veis que nos indica que hay un error de conexión en los drivers este error es porque los drivers no tienen energía para funcionar debido a que están conectados al ordenador por el puerto usb y no es suficiente para alimentarlos si desconectamos del usb y conectamos a una fuente de alimentación tal y como estaría en la impresora vemos que el error desaparece y estarían completamente funcionales y en modo spi para salir de dudas podemos enviar el mismo comando m 122 y ver los resultados ahora si accedemos al menú configuración ajustes avanzados tmc drivers tenemos dos opciones la primera es para variar el voltaje de los drivers simplemente seleccionamos el que queramos y cambiamos el valor la otra opción es para cambiar el modo silencioso step chop activo por defecto por el modo de fuerza spread cycle esto lo haremos cambiando off por on en el motor que queramos y así quedará activo el modo fuerza una vez hecho esto volvemos hacia atrás y guardamos los cambios espero que os sirva de ayuda si es así darle a like compartir y suscribiros si no lo estáis me despido con un saludo y gracias por ver el vídeo